hola chicas hermosos como están bienvenidas a este su canal ayer en belleza y más el día de hoy les vengo a hacer la reseña de 7 máscaras diferentes de la marca de hollywood cosmetics 7 presentaciones que tú puedes encontrar con ellos vamos a hacer la prueba de fuego además te voy a hablar de sus características bueno chicas vamos a encontrar primeramente esas dos presentaciones de envase plateado chicas son máscaras que vienen con ingredientes naturales está en tono plata con letras lila es de aceite de coco y esta otra que tiene las letras rojas es de almendras dulces chicas como puedes ver es un envase en tono plateado traje el holograma de hollywood cosmetics que significa que el producto es 100% original vamos a comenzar a abrirlo chicas y podemos ver que el peine de este rimel es como si fuera un pinito un tornillito donde en la parte superior es pompón y en la parte final termina en piquito chicas es un rimel que huele muy rico huele como almendrita este rimel chicas como puedes ver yo lo estoy colocando y con la parte más delgada de el mismo me permite llegar a las pestañas que están cerca de mi lagrimal aquellas pestañas pequeñitas chicas esta máscara de pestañas contiene un 4% de silicón y un 1% de pantenol esta es a prueba de agua chicas es un color negro intenso y pues sabemos que las almendras dulces el aceite nos ayuda al crecimiento de nuestras pestañitas es así como quedaría puesta esta máscara de mes de pestañas en mi ojito chicas puedes ver que me mantuvo el rizo me separó la pestaña e incluso en las inferiores les dio un poco de alargamiento y ahora vamos con esta otra presentación la cual es con aceite de coco chicas también es resistente al agua y esa prueba de agua y puedes ver que su cepillito es como una bolita chicas al principio es una bolita y al final tiene como un poquito de cepillo pero con cerdas muy pequeñitas este chicas yo lo recomendaría para chicas que tengan la pestaña bastante larga ya que el cepillito en mi caso se me complicó un poquito colocarlo en mis pestañas ya que están pequeñitas no están muy largas por ahora pero bueno con el ingrediente de aceite de coco pues te va a pasar que nos va a mantener hidratadas nuestras pestañitas y va a hacer que crezcan poco a poquito también chicas aquí puedes ver que las comencé a colocar en la parte de abajo me costó un poquito de trabajo porque como el cepillo es abultado o tipo bolita pues me llegué a manchar tanto en la parte superior como en la parte inferior esta máscara de pestañas chicas pues te repito que la recomiendo si tienes la pestaña larguita ya que con el cepillo cuesta un poquito de trabajo si tienes la pestaña pequeñita ahora chicas tenemos estas otras dos presentaciones esta que es de un envase en color azul con blanco la cual pues nos dice que es una máscara para dar volumen y está en tono rosa con blanco que es una máscara para dar volumen y alargador de las pestañas vamos a comenzar colocando chicas lo que es la máscara en tono azul podemos ver que es un cepillo largo y grueso desde el principio hasta el final es un cepillo como en toda la mayoría de las máscaras de pestañas que está realizado con cerdas plásticas y el medio es el cepillo lleva un soporte metálico este cepillito chicas pues bueno nos dice que nos ayuda a tener volumen es decir que se vean más pestañitas me gustó el cepillo chicas sin embargo sentí que me bajó un poquito el rizo esta máscara de pestañas fue muy poco lo que lo bajo puedes ver aquí no me mantuvo el rizo como yo lo quería y ahora vamos a poner lo que es la en tono rosa que es volumen alargador de pestañas ambas pues nos prometen unas pestañas más largas gruesas hermosas y pues puedes ver que aquí el cepillo es un poquito diferente porque si se trata de ir de más a menos puedes ver aquí la azul todo el cepillo es pompón y es largo mientras que la rosa es como empieza de más a menos en forma de pinito en forma de triangulito me gustó más porque me permitió mejor la aplicación de mi máscara de pestañas ahora vamos con esta otra presentación que es la máscara con aceite de argán chicas de oro líquido esta nos promete un color negro intenso nos dice que nos ayuda a tener más volumen aquí lo que distingue es que el cepillo es de silicón es un cepillo que es flexible chicas este cepillito en cuanto a esta presentación de argán de aceite de argán es un cepillo que está pomponcito las cerdas son pequeñas en todas todos los cepillos de silicón todo es plástico inclusive las cerdas me gustó porque me permitió una buena separación de mis pestañas un buen alargamiento y me permitió aplicarlo de manera más precisa sin manchar mi párpado o móvil así como la parte baja ahora tenemos esta otra presentación igualmente este mamey orgánico este nos ayuda a tener más volumen en las pestañas ambos son también a prueba de agua e igualmente el cepillo es de silicón y podemos ver que es muy diferente a los anteriores donde la punta es amplia es como si fuera una forma de un cacahuate chicas donde la punta es más ancha más cabezón y en la parte de arriba ya llegando al mango disminuye su tamaño como si fuera un número 8 así que lo comenzamos a aplicar chicas a aplicar en las pestañas superiores e inferiores y me permite una buena separación de mis pestañas a ambos puedes ver aquí la diferencia de los cepillos que a pesar de son de silicón el de hacer de argán es amplio todo completamente desde la punta hasta donde termine el aplicador repito ese aplicador de silicón totalmente incluso las cerdas mientras que el cepillo de la presentación de mamey orgánico es como si fuera un número 8 o dos bolitas uno en la punta y uno al final la de la punta es un poquito más grande pero pues ambos te prometen una pestaña más larga más tupida el de mamey te dice que te ayuda a alargar la pestaña mientras que el de argán te da más volumen se te va más la pestaña ya finalmente chicas tenemos esta máscara de pestañas que es de bergamota es nueva chicas me encanta esta pestaña esa prueba de agua todas estas son a prueba de agua vean que el cepillito es en forma de como si fuese un pinito de navidad la verdad es que te deja la pestaña totalmente separada al ser a prueba de agua pues te va a mantener el rizo se te ve una mirada impactante no dramática es algo muy natural pero tú la puedes manejar muy bien por la forma del cepillito llega hasta la pestaña más pequeñita que tú tengas en tu ojito esta es más difícil de que tú te manches tu párpado móvil o la parte baja de tu ojo como con algunos de los cepillos anteriores la consistencia de la máscara es un poquito menos espesa o por el cepillo te permite que no traigas producto de más y así puedas cuidar tú la mirada y no mancharte cuando ya hayas terminado un trabajo de sombras en tu párpado y pues bueno no tengas ese problema ok chicas y pues bueno ya resumiendo aquí les digo que las máscaras de hollywood cosmetics son muy buenas chicas están elaboradas con ingredientes 100% naturales estas máscaras cuentan con un log un holograma una calcomanía calcomanía de holograma que permite saber que la marca la máscara viene totalmente original precios totalmente accesibles chicas maneja diversos modelos diversos ingredientes naturales como estas que son el cepillo amplio y el cepillo un poquito más delgado estas presentaciones que son para volumen alargado la rosa o bien la azul que es para dar nada más volumen a la pestañita todas son resistentes al agua puedes ver las diferentes tipos de cepillos que ellos manejan en cada una de las presentaciones de sus máscaras chicas tienen un aroma muy rico huelen al ingrediente natural que ellos están usando es importante destacar que todas estas máscaras de pestañas son de termo del matológicamente probadas estas nuevas que aquí tú ves pues ya comienzan a utilizar lo que es el cepillo de silicón completamente todo es de silicón es son flexibles y pues eso te ayuda al mejor manejo y la aplicación de la del producto en tu pestañita chicas todas estas máscaras de pestañas de hollywood cosmetics te manejan un 4% de silicón y un 1% de pantenol que cuida tu pestaña y no te provoca irritación son utilizadas en cualquier tipo de persona incluso aquellas que tengan algunas sensibilidades en la piel y pues bueno chicas ellos continuamente están sacando un nuevo producto como este que te muestro que es la máscara de pestañas de bergamota es nueva esta máscara la verdad es una de las que me ha gustado se ha convertido en mi favorita porque nos deja así como que el ojito bien abierto la pestaña bien separada muy bien manejada no te manchas así que pues bueno chicas yo se los recomiendo al 100% aquí les muestro algunas fotografías de cómo se ven estas máscaras colocadas en mi ojito algunos se ven más expresivos otros se ven más naturales algunos puedes darte cuenta que me provocaron y que me manchara mi párpado móvil algunos no eso depende mucho del tamaño de alargamiento que tú tengas en tu pestaña las mías por ahora están cortitas sin embargo a pesar de ser cortas se logra ver el efecto que logran estas máscaras en mis pestañas bien hacer que se vean como tupidas con más volumen se ven alargaditas se ven coquetas y en un efecto este natural o dramático ok chicas en mi página de facebook les dejaré más fotografías de las mismas recuerda suscribirte compartir el vídeo si te fue de utilidad te doy las muchísimas gracias por haberme acompañado por favor te invito a que te suscribas y pues nos vemos pronto en un próximo vídeo y muchos saludos a ustedes y a nuestros amigos de Hollywood Cosmetics y y y y y y y